Número 17 En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, cantaremos con vos a Jesús. Al cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo picó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz a los santos daremos amor. Al inicio glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.